Lo tengo. Sigue siendo todo jugada. ¡Padre! ¡Padre! ¡Llegué este inverno, padre! Luché contra la córgora, sometí a el meleotado. Y como me dijo Fía, analicé la situación, controlé mi fuerza y me ataqué. ¡La gente se volvía loca! Pero la última vez, yo sé que lo lograrás. Te lo he escuchado, padre. He esperado este día. ¿Y qué es este? El día de unirme a los dioses. Lo has hecho muy bien. Estupendo, hijo mío. Sin embargo, como no eres un héroe verdadero. Pero padre, he vencido a todo un monstruo que me enfrentaba. Soy la persona más famosa en toda la Grecia. Hasta soy parte del elenco de hoy. No me puedo levantar. No tenemos que ser famoso. No es lo mismo que ser un héroe verdadero. Entonces, padre, ¿qué le voy a hacer yo? No, no, no. La vida, la vida, la vida, la vida